Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una aplicación que si no conoces Markdown y todavía no te has metido en el maravilloso mundo del Markdown esta es la herramienta que estabas esperando para hacerlo y si ya conoces Markdown, también probablemente vayas a cambiarte esta aplicación a menos que, como yo, seas un perfecto enamorado de NeoBeam y no quieras hacer un cambio en cualquiera de los casos, en cualquiera de las situaciones es muy sencillo prueba esta aplicación, ya te lo digo el único inconveniente desde mi punto de vista es que se trata de una aplicación que está implementada utilizando el framework de Electron y esto a mí no me gusta no me gusta porque consume muchos recursos pero si no tienes problemas con el consumo de recursos es una solución más que aceptable es una solución más que potable porque cuando veas la aplicación te va a encantar como muy bien dice este es un artículo de It's Force que está escrito por a ver si me sale Abhiskek Prakas y bueno, pues es el que a través del cual he conocido esta herramienta Martex un editor de Markdown como te digo, implementado en Electron que a él le sucede igual que yo pero claro tiene una de las grandes ventajas que detrás de Electron está Javascript y hay muchos desarrolladores de Javascript y sobre todo hay muchos desarrolladores de Javascript con mucho gusto con mucho talento con mucho conocimiento y que bueno pues que aprovechan todo esto para crear aplicaciones realmente bonitas y es que ahora cuando veas la aplicación te va a encantar porque es realmente espectacular entre las posibilidades que ofrece bueno, pues te permite crear encabezados líneas de división tablas ecuaciones matemáticas bloques HTML directamente incrustados bloques de código bloques de citas listas en fin todo todo fíjate este es un ejemplo ahora te mostraré un poco cómo se puede hacer cómo se pueden insertar imágenes también todo esto se puede hacer de una manera relativamente sencilla y luego tiene otra característica que es muy interesante que se trata de una aplicación que es completamente personalizable ahora cuando veas todas las opciones que ofrece te vas a quedar maravillado aquí te dice cómo puedes incrustar las imágenes y por último hemos llegado al momento cómo instalarlo bueno, la instalación aquí supongo que tendrás otras alternativas pero yo la voy a instalar directamente tal y como lo dicen utilizando Flatpak y para ello básicamente me voy a cambiar esto para que esté aquí voy a ponerlo un poquito más grande ahora no me va a hacer caso vale ahora y ahora vamos a instalarlo simplemente copiamos aquí y ejecutamos esto le decimos que sí y nos lo va a instalar vamos a esperar un poquito vale y nada ahora martext aquí lo tenemos y lo que voy a hacer es ir a ver yo quería llevarme esto me lo quería llevar espérate un segundo 8, 9 vale me lo lleva al 0 vale vale vamos a ver un poquito la configuración de la herramienta vale aquí tienes si le damos a la hamburguesa que le suelen decir tienes acceso directamente a los archivos y aquí vamos a ir a preferencias y vamos a ir tocando la parte de general bueno la opción de que automáticamente te guarde el documento te da la opción de que lo guarde cada 5.000 milisegundos espérate un momento que esto lo voy a cambiar un poco para que esté más mejor ahora sí vale la opción de que lo guarde el tipo de barra por ejemplo esta es la barra una barra personalizada la barra de título o puedes utilizar la nativa yo en este caso prefiero decantarme por la personalizada y esto evidentemente necesita reiniciar puedes ocultar las scroll bars o mostrarlas ves aquí te las muestra o te las oculta puedes abrir archivos en una nueva ventana todo este tipo de opciones las tienes aquí disponibles vale más cosas interesantes del editor puedes seleccionar el tamaño de fuente con lo que vas a escribir y de la misma manera puedes seleccionar el tipo de de fuente pues yo en principio voy a dejar la open sans o por ejemplo voy a poner carlito venga carlito para o cantarell que no me acuerdo nunca vale cantarell vamos a dejar y vamos a aumentar un poco el tamaño más que nada para que ahora voy a aumentarlo todavía más 24 píxeles a ver ahora vale vamos a reducir esto a 1,2 que es la altura de la línea vale yo creo que así se ve bastante bien el aquí de la misma manera puedes seleccionar la fuente para utilizar en el código si haces algo de código escribes código respecto a markdown aquí tienes como quieres los bullet los 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 marcadores de listas por ejemplo con asterisco para listas ordenadas pues con punto extensiones markdown yaml por ejemplo para realizar diagramas vale respecto al spelling respecto a la corrección ortográfica no me salía tienes la posibilidad de por defecto viene única y exclusivamente en inglés yo ya me había instalado y me permite o sea me permite instalar el español y seleccionarlo como lenguaje por defecto lo cual es fantástico porque uno de los problemas que suelen tener este tipo de aplicaciones es que normalmente no vienen con un corrector ortográfico y esto es un real problema aquí puedes seleccionar los distintos temas o temas más oscuros o temas más voy a seleccionar en principio este el más oscuro la forma de incrustar las imágenes y dónde va a ir y aquí la otra gran parte interesante la gran cantidad de atajos de teclado que tiene fíjate tú un poco que le eches una mirada a todo lo que hay así que nada ya has visto todo lo que hay bueno esto es lo primero ahora más cosas interesantes aquí tienes para ver por ejemplo puedes utilizar el modo de escritura de tipo typewriter que es que básicamente se va a quedar siempre en el centro y se va a ir desplazando el tipo de escritura de focus mode vamos a ver vamos a poner ahora por ejemplo título 1 perdón título 1 título te das cuenta que se ha escondido directamente lo que estamos escribiendo vamos a poner título 2 título 2 introducción y ahora ya podemos seguir escribiendo esta este perdón es un ejemplo del vamos a ver maravilloso funcionamiento de esta aplicación que va y ahora vamos a ver si podemos no lo ha resaltado a las mil maravillas voy a poner maravillas con B maravillas es que duele y todo a ver habíamos puesto que tenía el corrector autográfico y no lo estoy viendo file preferences vale spelling pues lo tendría que marcar no sé por qué no nos lo está marcando y me está fastidiando voy a reiniciarlo vale le vamos a decir que lo guarde como ejemplo ejemplo vale aquí vamos a salir y vamos a volver a iniciar martex vamos a abrir el archivo me va a dejar mal open file ejemplo pues sí me va a dejar fantásticamente mal parece que el corrector ortográfico no funciona cuál es el problema cuál es el problema bueno sobre todo te das cuenta que cuando yo me sitúo sobre la parte que está editada con markdown me pone aquí directamente por ejemplo te das cuenta lo mismo aquí y lo mismo por ejemplo si entro aquí en la cursiva me pone las marcas de cursiva la cursiva o aquí luego siguiente aquí me pone ordenado 1 ordenado 2 y aquí ya me lo deja y ahora supongo c1 c2 y c3 vamos a ver y ya me ha generado la tabla columna 1 columna 2 columna 3 fantástico la verdad es que esto sí que va bien insertar una línea debajo insertar una columna a la derecha fantástico esta parte la verdad es que va muy bien y ahora las ecuaciones a ver aquí display math anda lo que pasa es que no me acuerdo cómo era toda la parte de esto no me acuerdo si no recuerdo mal utiliza látex o la toda la parte de látex para la parte de las matemáticas pero como no me acuerdo ahora mismo hace mucho tiempo que no utilizo pues bueno a ver si a ver form paragraph esto es no voy a intentarlo porque es que no me acuerdo vale que más cosas interesantes tenemos aquí hemos dicho bueno un poco ya lo hemos visto a partir de aquí es simplemente trabajar en markdown pero ya he visto lo sencillo que es y lo cómodo y práctico luego utilizando pandoc ya el resto lo puedes hacer aquí lo único que nos quedaría como has visto ha sido el problema de la corrección ortográfica pero me imagino que será fácilmente resoluble y poco más esto es lo que te quería contar ya has visto qué pedazo de editor con un corrector ortográfico que no funciona pero un pedazo de editor así que nada a disfrutarlo nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego o Y ya está.